La Pink en Your Area Caí aquí, hoy frente a ti Toqué fondo y más profundo caí Para alcanzar mi salvación Con ambas manos intenté salir Otra vez en tu abismo La luz al final Te veo a los ojos Te beso y no hay más Ríe mientras puedas Ya nunca lo harás Es tu turno Uno, dos, tres How you like that? You don't like that? How you like that? How you like that? Mírate ahora, mírame Mírate ahora, mírame Mírate ahora, mírame How you like that? Mírate ahora, mírame Mírate ahora, mírame Mírate ahora, mírame How you like that? Tu chica quiere todo y es cien por ciento Y si tú ves que es buena Eso quiero que no vas a sufrir Me siento mal Pero no hay nada que hacer ¿Qué tal? Yo he vuelto He vuelto Te hablaré capillo Capillo A quien engañas No es a mí Dime si esto te gusta Así En la oscuridad Brillaré ahora aún más Sonriendo por dentro Te beso, no hay más Ríe mientras puedas Ya nunca lo harás Es tu turno Uno, dos, tres How you like that? You like that? How you like that? Bada, bada, boom, boom, boom How you like that? Mírate ahora, mírame Mírate ahora, mírame Mírate ahora, mírame How you like that? Mírate ahora, mírame Mírate ahora, mírame Mírate ahora, mírame How you like that? El día que perdí mis alas Pude ver Todo lo que un día pasé Ya no será Me pudiste haber dejado Ahora verás Mírate al cielo ya Y me verás a volar Yeah, yeah, yeah Saca tu reina Yeah, yeah, yeah Blackpink How you like that? You gonna like that? How you like that? Dun, dun, dun Do-du-du-du-du-du-du Gracias por ver el video.